Según Klein, las manifestaciones de inconformidad y malestar por el trazado original entre algunos sectores ciudadanos y de opinión conllevaría a que la entidad revisara los diseños, sobre todo en el tramo correspondiente a la autopista a la altura de Confenalco y el kilómetro 12 que conecta la doble calzada Cúcuta en el sector del Alto de los Padres y la Corcova. Por supuesto que estamos dispuestos a revisar la situación, somos un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Duque es un gobierno que busca consensos y estamos pensando, estamos analizando de cualquier manera la situación. Si encontramos que hay un nuevo trazado, que el costo no es prohibitivo y que técnicamente es viable, lo consideraremos como una opción realista. El alto funcionario también destacó los diseños de la ruta del Cacao, la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, por fuera de la zona de Colubiones, que recortan más de 5 kilómetros y evita una zona de inestabilidad geológica. Tiene mucho sentido y recorta la obra como en 5 kilómetros, entonces incluso ahorra un poco de tiempo, facilita el mantenimiento y sobre todo hacia adelante para que la gente no se empiece a quejar de que haya derrumbe, se haga cosas, yo creo que esto va a ser un manejo mucho mejor. Finalmente el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura descartó una doble calzada por el tramo de los túneles entre la Azufrada y la Uribe y reiteró la importancia de la instalación de nuevos peajes para la financiación de los proyectos. Gracias por ver el video.